Aquí estamos con Molusco, el más querido de República Dominicana. Sabor, bien contento, saludo RD, los quiero mucho. Bien contento, Manuel, bienvenido a Puerto Rico, brother. Gracias, me encanta cada vez que visito tu isla. La gente aquí nos trata tan bien y tú también. Estás en un momento muy bonito porque estás haciendo el takeover con tu plataforma aquí de Premios Juventud. Cuéntame cómo se da esta oportunidad. Bueno, la oportunidad, pues nada, tuve acceso directo con lo que es el presidente de Univision y también con los productores de Premios Juventud. Al igual que Santiago Matías, lo fue que lo hizo el año pasado, nos dieron la oportunidad ahora nosotros también de poder hacerlo. Yo creo que Santiago Matías el año pasado con este takeover abrió una puerta ancha y nos da también la oportunidad a nosotros. El importante es reconocer a la gente que abre puertas. Al final del día, esto es entretenimiento, esto es como lucha libre, pero cuando tenemos la oportunidad de reconocer, reconocemos. Y aquí estamos, mano. En verdad, estoy bien contento. Hemos hecho un montón de entrevistas sumamente grandes para la plataforma de lo que es Molusco TV y nada, vamos a estar en la plataforma roja, vamos a estar presentando premios. Tú sabes, cada una de las cosas que nos sigan sumando a nosotros dentro de nuestra carrera, para mí es un logro y un sueño, bro. Destacas algo importante. Esto es entretenimiento. Hay gente que no sabe diferenciar esa línea del entretenimiento y la vida real, lo personal. ¿Qué le molesta a Molusco? De cuando te cuestionan, cuando dicen que tú, por ejemplo, tienes una campaña en contra de los dominicanos, que cuando quieres prenderla tu plataforma, le tiras a los dominicanos. ¿Cómo tú recibes eso? ¿Y qué tan cierto es? Bueno, no. Tú muy bien sabes que no existe ningún odio, que yo no soy para nada xenofóbico hacia mis hermanos dominicanos, que yo le debo mucho a la República Dominicana, que son parte de mis grandes seguidores. Cuando hablamos de cosas de RD, que tú sabes muy bien de las que hablamos, las hablamos y es parte de la lucha libre, porque lo digo, o sea, es una opinión lo más seguro que sí se acierta lo que estoy diciendo, pero no significa que hay un odio, simplemente es una opinión. Molusco, gracias y en público te agradezco también las oportunidades que me has brindado en tu plataforma, de colaborar contigo y tu equipo. Esto es entretenimiento y sabemos que es entretenimiento. Y este es el mejor ejemplo. Tú has barrido el piso conmigo en plataforma. Yo te he mandado caliente, pero yo no tengo ningún tipo de rencor hacia ti. Ni yo contigo. Ni hacia República Dominicana, porque simplemente lo que tú dices muchas veces en ese micrófono, aunque no lo compartas, es tu opinión. Yo tengo que respetar tu opinión y al igual que yo respeto tu opinión, en República Dominicana y en las plataformas de RD deben respetar la mía. Aunque me manden fuego, pero respétenla. Al igual que yo te respeto a ti como comunicador y que respeto tus opiniones. Te mando papiño y respeto. Seguimos conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!